fuzgo amigos vamos a ver un vídeo de fuzgo miren aparte qué título de youtube censuró su canal así que tiroteó sus oficinas caso de nassim nafajnajafi no sé cómo se pronuncia esto pero vean la miniatura de loquita chingvergüencha da un mal rollo esta flaca se aparece un androide no y es la mina yo recuerdo este caso recuerdo cuando esto pasó no me acuerdo bien en qué año fue pero si era una fraca que estaba re fermita y fue a las oficinas de youtube y lo recagó a tiros y no sé si mató a alguien creo que no estoy seguro pero no recuerdo si ella terminó con su vida o lo matieron interesante el caso que vamos a tocar porque no lo conozco en profundidad y ahí me gustan las cosas conocerlas en profundidad como bien loquita chingvergüencha que soy y qué mejor que ver un vídeo de fuzgo para eso así que vamos para allá vamos a poner grande un vídeo que salió hace cuatro meses me encantó la miniatura que se ve medio raro o sea no sé esa persona me transmitió una energía rara bueno vamos a vayamos a poner play nomás ya está vamos por el amigos vamos por play lo que estás viendo en pantalla puede que sólo te parezca como una simple parodia de internet pero el significado de este vídeo va mucho más allá ella es o mejor dicho era nassim nahafi una youtuber iraní que así como subió este clip hizo otros más como forma de protesta en contra del consumo de carne y la pérdida de valores por parte de las mujeres que son capaces de tratar su cuerpo como una moneda de intercambio y a los hombres por premiar eso sin embargo como podrás imaginar este vídeo no cambió el mundo así que para ser escuchada nassim empezó a publicar contenido explícito sobre cómo sufren los animales para el consumo de carne humano haciendo que luego su canal sea censurado por lo que empezó a salir a protestar en la calle y ante la falta de éxito en su cometido en llamar la atención como último recurso nassim decidió armarse con un arma de fuego e ir a las oficinas de youtube para que ahora sí su mensaje llegará a todo el mundo tipo o me vas a escuchar o me vas a escuchar o sea algo así se tomó re personal resarpado pero es extraño ahí cuando estamos viendo los vídeos se veía muy raro todo muy extraño o sea no parecía una persona que esté en sus cabales o sea realmente se notaba que ya lleva algún trastorno o algún problema evidentemente por lo que terminó haciendo pero sí qué contenido más raro chaval porque yo he visto se acuerdan la vegana esa que también estaba re loca y hacía la teacher teacher vegana bueno también me parece que esa mina es una cosa muy extraña y también tiene un mensaje muy extremista pero esta flaca me da más mal rollo todavía no sé es extraña pero ahora vamos a escuchar su historia así es hoy vamos a hablar del famoso tiroteo a las oficinas de youtube en california el cual fue bastante sonado pero el trasfondo de este no tanto así que a continuación vamos a ver las locuras que sucedieron antes de esta tragedia nassim nahafi nació el 5 de abril de 1979 en una ciudad llamada urmia ubicada al noroeste de irán y todo indica que ella tuvo una infancia tranquila en su país donde pudo formarse y tener una educación común y corriente sin embargo cuando nassim tenía 16 años sus padres decidieron emigrar a los eeuu en busca de un futuro mejor y de escapar de la persecución religiosa que sufrían en irán debido a sus creencias pues resulta que la familia de nassim profesaba la fe bajai una religión relativamente nueva si la comparamos con otras más religiones populares ya que ésta comenzó a verse y a juntar adeptos recién durante el siglo 19 en ciertas zonas dominadas por la religión islámica como lo es irán la fe bajai así como el cristianismo cree en un solo dios y por sobre las demás cosas tiene como idea central de que todas las religiones son lo mismo y que fueron creadas con el mismo destino que sería como algo de honrar a dios y unir a todos los hombres y mujeres del mundo en paz algo que suena muy bonito si me lo preguntas pero por otro lado los miembros de esta religión tienen prohibidas cosas como el sexo antes del matrimonio vender o consumir alcohol o incluso participar de fiestas o en la política pues todo esto es visto como conductas divisivas que alejan a los hombres del camino del señor pero para mala suerte de la familia de nassim en irán no hay libertad de creencias y las personas que siguen o profesan otras religiones como el bahi mismo son perseguidas como criminales en ese país ya que se ve a esta religión como algo insultante hacia el islam y las leyes en torno a esto son tan estrictas en irán que hay registros de al menos 200 personas que fueron ejecutadas públicamente por creer y profesar el bahi mismo y es por este motivo que los padres de nassim decidieron cuando sus hijos aún eran jóvenes emigrar para huir de la persecución religiosa que sufrían los creyentes de esa fe además afortunadamente el padre de nassim consiguió una oferta de trabajo en san diego california y rápidamente pusieron todo en marcha para irse de su país natal una vez en eeuu nassim debido a su fe tenía una visión del mundo muy diferente a la de cualquier adolescente típico ya que la religión de la que formaba parte considera al ser humano y a la vida como algo sagrado y pese a que su familia no era tan extremista con el fin de adaptarse a las nuevas costumbres americanas nassim era todo lo contrario primero ya hacía varios años atrás cuando tenía siete años la joven dejó de comer cualquier tipo de carne o producto que proveniera de animales ya que ella decía que los consideraba a ellos como lo mismo que una persona y creía que los animales tenían los mismos derechos que los humanos a vivir en paz en el mundo que dios había creado sin embargo es a partir de que la chica está bien está bien está bien igual mucho no la culpa porque vieron o sea tuvo una una diferencia que fue que estuvo bien pero a su vez fue media turbulenta o sea con el tema de la persecución que esto y lo otro entonces calculo que en su cabeza habrá habido un quilombo un mambo ahí ahora qué zarpado que tengas que irte de tu país porque sos perseguido por la religión que ya está establecida y chabón que que ganas hay que ser de ser tan extremista también en esas cosas no demasiado ahora el tema de gabi veganismo no sé mira yo considero que somos son nívoros y bueno no queda otra que alimentarse y aparte qué rico que es comer pero entiendo que si la muerte de animal a veces es muy cruel especialmente la vaca y que esto el otro el cerdo pero bueno tal vez se podría tratar de encontrar una muerte más digna y que iba mejor pero yo creo que vamos a seguir siendo carnívoros y iba a ser inevitable o sea eso es como más siempre que exista el ser humano vamos a tener que consumir carne pero bueno hay mucha gente que no quiere aceptar y si otros caminos que está bien ese es respetable pero bueno es el jodido viste cuando encontrás a esas personas que como que quieren obligarte a que pienses como ellos y que hagas lo mismo que hacen ellos y eso sí está mal y esta persona va por ese lado me parece chica empezó a hacer vida en santiago california que sus padres empezaron a notar que algo no andaba bien con ella y eso era que rechazaba todas las costumbres a las que ahora estaba expuesta nassim no paraba de identificarse como persa y le daba asco la idea de ser considerada como una americana ya que decía despreciar la forma de ser de la gente de ese lugar y parecía tener problemas para socializar con los demás adolescentes a pesar de los múltiples esfuerzos de sus padres para que se adaptara a su nueva vida al pasar de los años nassim por cuenta propia fue cada vez aislándose más pero parecía que no existía un grupo en el que podía encajar y tampoco no le da como esa cosa más inquietante no parece humana o no parece no sé un androide o un maniquí no sé por qué me transmite esa sensación importaba mucho solo tuvo algunos amigos durante sus años escolares y nunca más de uno o dos a la vez ya que siempre terminaba por romper lazos con ellos ya fuera por diferencias culturales o por peleas debido a su consumo de carne y es que en los últimos años de su adolescencia las ideas de nassim sobre no comer carne se habían tornado más extremas ella decía ser activista y defensora de los derechos de los animales y estaba en contra de cualquier alimento que los involucrara ya fuera que comieras carnes, huevos, queso o pescado ella despreciaba a cualquiera que utilizara a los animales para su consumo por su idea de que ellos eran igual o más importantes que las personas claro, claro, si llegaba a estar vivo y me escuchaba decir lo que dije hace un rato me pegaba cinco tiros en la pierna más o menos la flaca esta, ¿no? sí, creo que iba a ser su enemigo, me iba a odiar pero chabón, hay que ser tan extremista o sea, ya creo que tienes un problema ya demasiado demasiado personal, ¿no? ya simplemente que odies a alguien porque le gusta la carne parece que es demasiado además consideraba que comer carne era apoyar el asesinato de seres inocentes y que era la crueldad humana en su máxima expresión con estos puntos de vista la chica no solo mantenía sus amistades por poco tiempo sino que regularmente tenía peleas con su familia por esto mismo pues ellos también consumían algunos productos que provenían de las industrias que Nacim odiaba de esta manera la chica se unió a una organización llamada personas por el tratamiento ético a animales que quizás no te suene de nada por su nombre en español pero sí por sus siglas en inglés PETA un grupo de activistas conocidos por tener una visión y acciones bastante extremas y dudosas en relación a los derechos de los animales en el año 2009 varios periódicos de California publicaron unos artículos bastante polémicos sobre el uso de cerdos en los programas de entrenamiento de los marines que tenían lugar en la ciudad de San Diego estos artículos explicaban como la marina utilizaba cerdos vivos pero anestesiados para sus prácticas y tras apuñalarlos o cortarlos hacían que los reclutas practicaran con ellos como el tratar con heridas profundas y hemorragias graves el artículo también contaba que luego de terminados los entrenamientos todos los cerdos eran sacrificados esta noticia desató una fuerte respuesta por parte de grupos como PETA quienes organizaron una protesta el 12 de agosto de ese año en la cual Nacim estuvo presente y es que la chica fue vista en la manifestación con un pantalón rojo pintado de forma que parece es rarísimo vuelvo e insisto con lo mismo parece un maniquí no parece real o sea parece un NPC que puedes encontrar en el GTA V una cosa así un android y una cosa rara es tan extraña es tan rara realmente de acá que parece gracia ¿estás haciendo cosplayer de qué boludo? Tim Burton, boludo, ¿qué carajo? no sé, boludo tiro el aire al cantante de The Cure pareciera que tenía manchas de sangre con maquillaje rojo en la cara y sosteniendo una espada de utilería con la que posaba junto a sus compañeros activistas y no hace falta ver la foto por mucho tiempo para darte cuenta quién es la protagonista de la historia otra de las cosas que marcó la vida de Nassim fue la llegada de internet y es que cuando la red global ni siquiera era una pequeña parte de lo que es hoy en día ella ya formaba parte de los primeros foros de veganismo que se podían encontrar en la web además contrario a lo introvertida que era en la vida real y al poco interés que mostraba en socializar ella pasaba tardes enteras online en los foros conversando con personas de todo el planeta y utilizando distintas plataformas para conseguir compartir su visión del mundo así como sus ideas sobre la fe y el veganismo de esta manera conforme se fueron creando las primeras redes sociales como facebook, myspace y youtube Nassim se obsesionó con su imagen en internet y en palabras de sus padres para este punto ella parecía vivir más su vida en línea que en la vida real viendo el potencial de internet en el año 2010 Nassim decidió abandonar PETA ya que creía que podía llegar a una mayor audiencia y generar un cambio más importante con su presencia en línea que con la organización además de que la mujer era bastante de izquierdas así que todo lo que era estar en contra de grandes organizaciones era genial para ella y con esta idea en mente Nassim pensaba que se iba a convertir en una referente en el mundo del veganismo y pese a que fue una adelantada su época con respecto al tema de la importancia de la presencia en redes su perturbadora forma de compartir sus mensajes hacía que poca gente dijera oh esta mujer está muy bien de la cabeza es mi modelo a seguir voy a dejar de comer carne para ser más como ella por estos tiempos por estos tiempos donde ya estaba empezando sus treintas Nassim ¿sabes lo que es más llamativo de todo esto? es que tal vez en la época en que ella subió estos videos no se iba a ser conocida no se iba a ser viral porque por ahí como que es nada cierto rechazo pero yo creo que hoy en día sí porque habría un público mucho más numeroso que le gustaría ver este tipo de cosas porque hasta que eso yo mismo entraría cada tanto para ver las bizarriadas que sube ¿viste? o sea por más que no estoy a favor de sus ideas y estaría totalmente en contra creo que me daría cierta gracia y morbo verla es como que es tan extraño es tan raro y que cada tanto me llamaría la atención entrar y ver en que anda o sea entonces yo realmente creo que hoy en día sí tendría un público masivo que podría por ahí no sé si masivo o masivo realmente muy masivo pero yo creo que es tan rara tan peculiar tan bizarro lo que hacía que hoy en día sería más valorado que lo que fue en su momento y bueno Sim subía contenido en los tres idiomas que sabía hablar y esos eran inglés turco y farsí o también conocido como persa su lengua natal y casi todo el contenido que subía a su canal de youtube donde se definía a sí misma como una vegan bodybuilder es decir una fisicoculturista vegana mayormente se dedicaba a concientizar sobre el maltrato animal y el veganismo en su canal podían verse videos en los que mostraba su gusto por las pelucas realistas su habilidad para coser y también enseñaba varias rutinas de ejercicios en casa a la vez que explicaba algunas de sus creencias religiosas como porque está mal tomar alcohol y así como también la obsesión por el sexo y ella representaba este símbolo de la lujuria en sus canciones usando un escote falso el cual seguramente engañó a más de uno para que se viera su contenido así sea con una mano ocupada y es que les digo que esta mujer era una adelantada a su tiempo a pesar de todo el esfuerzo que le dedicaba a sus videos el canal de Nassim no despegaba y esto seguramente se debía a que su contenido era muy raro ya que un día te cantaba una canción en persa llamada animales despellejados y al día siguiente te subía en inglés un tutorial de cómo hacer una peluca con los pelos del sobaco pues claro está que formar una audiencia así está complicado sin embargo tras estar semanas lo que es difícil digamos al ritmo que va ella es porque no tiene no termina siendo no tiene una definición su canal digamos a qué apunta es como que no no encuentra una identidad viste y tienes que tener una identidad si tenés pleñado quedarte acá un rato un rato largo viste o unos pares de años lo que sea y bueno además ella que tenía esa ambición de que quería hacerse hacerse conocida y ser una referente de algo pero claro es que no tenía una identidad pero igual yo creo que la época no le ayudó o sea hoy en día se haría por ahí conocida por lo bizarro lo extraño que es nada más pero no sé si alguien realmente sería un referente de algo qué sé yo semana tras semana ahí subiendo contenido Nassim finalmente consiguió reunir entre todos sus canales de YouTube 20.000 suscriptores además de 50.000 seguidores en Instagram gracias a esto logró que YouTube la aceptara en su programa de socios y eso le permitió generar dinero con sus videos gracias a los anuncios que se mostraron en ellos hay que tener en cuenta que en ese entonces YouTube tenía otras políticas de contenido y permitía que muchos videos monetizaran sus visitas casi sin importar que aparecían en ellos por eso Nassim pudo empezar a ganar bastante dinero a pesar de que tenía muchos videos con contenido que podría considerarse muy explícitos para las normativas actuales y es que ella para llamar la atención sobre su mensaje en contra del consumo de carne comenzó a difundir videos muy explícitos de animales en malas condiciones o siendo torturados metrajes que por supuesto tienen todo el sentido que YouTube censure pero ella creía que debían ser mostrados al mundo tal y como sucedían gracias a lo llamativo que podría ser su contenido en un primer vistazo Nassim llegó a ser mencionada en canales de noticias turcos y en varios grupos que velaban por los derechos de los animales hacían ecos de sus publicaciones compartiéndolas en redes esto hizo que Nassim ganara lo suficiente para que ella pudiera vivir de su arte sin tener que buscar otros trabajos para subsistir además de que ella no gastaba mucho ya que estaba en contra del consumismo occidental y prácticamente durante todos sus 38 años de vida estuvo viviendo con sus padres conforme pasaba el tiempo la producción en los videos de Nassim mejoraba más teniendo más éxito en sus parodias a canciones populares de artistas como Taylor Swift y Nicki Minaj en los cuales ella incluía así mensajes de sus ideales y estas líricas decían por ejemplo vi tu comida y me duele el cerebro mira la carne se ve como tu próximo ataque cardíaco puedo enojar a los que comen carne en un segundo me dicen loca porque saben que odio la carne pero ellos odian los cambios este último si que está bueno pero como pueden ver nada de esto rimaba una miércoles año tras año Nassim parecía superar sus números de audiencia pero todo esto cambió al llegar el año 2016 y es que hasta ese entonces las políticas de YouTube eran bastante permisivas especialmente con los creadores de contenido que tenían partner con la empresa de esta manera todo cambió a mitad de ese año cuando YouTube anunció un cambio en sus políticas donde decían que querían promover un contenido un poco más family friendly de esta manera muchos canales que antes ganaban dinero subiendo contenido que podría considerarse como explícito o inapropiado para jóvenes comenzaron a verse afectados por los primeros shadow bands de la plataforma esto mediante un mecanismo automático que analizaba los videos y si los consideraba inapropiados evitaba que fueran monetizados además de recomendados en la página principal de YouTube y esto hasta el día de hoy puede llegar a ser así ya que digamos que por no conocer los límites de las reglas las cuales pueden cambiar según como se despierte ese día el señor YouTube no solo un video tuyo puede verse afectado por un shadow band sino que tus próximos videos pese a que en estos ya no se muestren cosas que se puedan considerar como inapropiadas la plataforma igualmente les baja el alcance y como es de esperar esto redujo mucho la... porque ya quedas como manchado supongo que es por eso o sea es como que quedas medio manchado y más si empezás a acumular muchos videos así y claro esta flaca olvídate o sea todos esos videos que vimos recién o sea YouTube como se los detectaría por ahí no hay nada malo pero no digamos en algunos por ahí no hay nada malo pero aún así es tan extraño que por ahí no lo toma como correcto y después bueno olvídate que todas esas canciones que hacía y lo de que hablaba y las imágenes de animales y todo eso chau tiene que hacer es acomodarse y reimaginarse viste pero yo creo que esta persona es muy terca no hacer eso las vistas de canales como el de Nassim y lo que vendría sería todavía peor para ellos ya que luego llegaría el famoso Apocalypse todo este fenómeno que hizo que durante 2017 muchos creadores de habla inglesa que llegaban a ganar entre 15 a 10 dólares por cada mil visitas llegarán a ganar una pequeña parte de eso afectando no tanto a los youtubers más grandes ya que estos solo se volvieron un poco menos millonarios sino a esos creadores de contenido que habían dejado sus trabajos para dedicarse a tiempo completo a youtube viendo que podían ganar más subiendo videos que en su profesión pasada y ahora estos de la noche a la mañana recibían solo una quinta parte de lo que solían ganar y en algunos casos como el de Nassim la mujer compartió una captura de pantalla en la que se podía ver que con 360 mil vistas solo le dieron 10 centavos esta bajada drástica a los ingresos de los youtubers muchos se la atribuyeron a las polémicas que tuvo PewDiePie por ese entonces quien era la cara visible de la plataforma al tener el canal con más suscriptores y es que el humor de este señor para muchos rompía ciertos límites que hicieron que diariamente se le dedicaran artículos criticándolo por cualquier cosa que hacía y finalmente uno de estos artículos se hizo viral al señalarlo de esparcir discursos de odio y de tener una simbología que hacía ilusión a la Alemania del 42 por un video en el que para demostrar que unos chicos en India estaban dispuestos a hacer lo que sea por dinero él les pidió que compartieran un mensaje en contra de los judíos y en efecto estos chicos acataron sus órdenes así que sí por culpa de PewDiePie todos los youtubers ganamos menos pero siento que está mal solo culparlo a él ya que la polémica de Logan Paul en el post que de Japón también causó una reacción parecida por parte de los anunciantes quienes decidieron retirar gran parte de su presupuesto en mostrar anuncios en la plaza yo recuerdo que vi ese video porque fue re polémico y estuvo estuvo subido en YouTube un tiempo o sea unas horas estuvo y yo llegué a verlo o sea que piloto como ha mostrado un cadáver no sé es lo que hizo o sea había una persona que estaba colgada se había colgado se había matado y el chabón lo filmó lo postró digo que chabón que manera de querer llamar la atención o sea era obvio que iba a haber polémica pero no sabía que por esto y por lo de PewDiePie habían cambiado las políticas yo pensé que bueno que que YouTube se puso como loquite y los patrocinadores y eso le habían exigido o algo así pero bueno pasa que en ese momento también recuerdo hay un canal llamado Leafy y Leafy Here que también hacía mucho bullying el chabón ese era un crítico y nada bueno él también cuando llegó Apocalips y eso para atrás empezó a ganar poco y nada pero que locura mirá mirá de lo que me acabo de informar digamos en profundidad plataforma pero realmente creo que el que más causó una gran bajada en los anuncios fue cuando se realizó un artículo bastante amarillista aclamando que Chevrolet financiaba a un grupo famoso de Medio Oriente que comienza por I y termina por S el cual no se puede mencionar ya que al final de un video que esta gente subió a YouTube se pudo ver que salió un anuncio de Chevrolet y pues al ver la que se armó luego de este evidente malentendido tanto Chevrolet como otras empresas retiraron su presupuesto para mostrar anuncios en YouTube ya que no querían que sus productos se mostraran en cualquier contenido y de ahí que la plataforma se pusiera tan estricta con sus políticas y aquí volvemos de nuevo a Nassim todo esto según sus padres aparentemente comenzó a afectarle mucho y a empeorar más su ya no tan estable salud mental es así como en el año 2017 que Nassim empezó a publicar en todas sus redes pidiendo ayuda para contactar con YouTube acusándolos de censurarla a propósito y consideraba que el resultado de las nuevas políticas de la plataforma no era más que un intento de censurar discursos que podrían traer un cambio al mundo como lo eran sus videos sobre veganismo y crueldad animal y es que ella no veía todo el caos que estaba pasando en la plataforma sino que creía que el ataque era solamente dirigido hacia su nicho cosa que hizo que tachara a las actitudes de YouTube como parte de una agenda por parte de la élite mundial en lavarle el cerebro a la población con creencias a favor del materialismo y la degeneración sexual de esta manera en febrero de 2017 Nassim viajó a Silicon Valley para protestar en frente a las oficinas de YouTube con un cartel que decía la dictadura de YouTube tiene una política oculta promover la estupidez la discriminación y suprimir la verdad también escribió abajo el link a su sitio web y puso la frase comparte si odias la discriminación esto como forma de poner una frase populista para que más personas se unan a su causa pero a pesar de sus esfuerzos simplemente el público no conectó con su causa haciendo que su protesta pasara por desapercibido así que viendo que no iba a cambiar el mundo a punta de salir con pancartas en la calle Nassim iba a hacer algo que iba a dar mucho de que hablar si Nassim en su mensaje podía decir muchas cosas ciertas sobre los problemas del mundo pero algo que estaba claro es que la chica tenía un problema para vivir en sociedad ya que no aceptaba que alguien tuviera un estilo de vida distinto al de ella llegando a tener fuertes discusiones a sus más de 37 años con su familia porque ellos consumían algunos productos de origen animal y como sus actitudes erráticas parecían no mejorar por sus problemas con youtube Nassim comenzó a tomar medicación psiquiátrica de esta manera llegamos al año 2018 Nassim ya casi no tenía presencia en redes toda la motivación se le había ido haciendo que su temperamento empeorara cada vez más y ahora en vez de hacer una sátira o burlarse de aquellos que comían carne diciéndoles que les va a dar un ataque al corazón o que son obesos como ella solía ser ahora la mujer se irritaba un montón a más no poder al ver a alguien diferente a ella es así como en la noche del 30 de marzo de 2018 tras una fuerte discusión con su padre producto de sus creencias extremistas en cuanto a los animales Nassim decidió marcharse de la casa en su propio auto deportivo un Pontiac blanco que dato curioso esta marca Pontiac prácticamente dejó de hacer autos porque estos consumían mucha más gasolina que el promedio así que Nassim muy activista aquí de los derechos del medio ambiente y todo este tema no aplicaba mucho si para ello tenía que dejar de usar un auto deportivo estos arranques de ira ya habían pasado varias veces por parte de Nassim pero la mujer siempre había vuelto a casa tras calmar sus ánimos por lo cual al principio su familia no se preocupó de más pero las horas pasaban y no solo Nassim no regresaba sino que no daba ninguna señal de vida y su teléfono estaba apagado es por esto que al día siguiente su familia decidió llamar a la policía y reportar a Nassim como persona desaparecida además su padre estaba tan al tanto del odio que su hija le tenía a youtube que le avisó a las autoridades que Nassim podría haber viajado a las oficinas de la plataforma y que podría representar un peligro para sí misma o para otros además según él tenía otro motivo para pensar esto y es que ella se había comprado un arma para supuestamente defenderse hacia unos meses atrás creo que mira el padre como ya se dio cuenta de todo lo que iba a pasar o sea un visionario ya conocía tanto a su hija que sabía que se iba a mandar una cagada enorme y bueno durante la noche del 2 de abril de 2018 algunos oficiales de policía que estaban de servicio fueron enviados a investigar un vehículo que se veía sospechoso y estaba aparcado en el estacionamiento público de un Walmart ubicado en Mountain View una ciudad del condado de Santa Clara a tan solo 30 kilómetros del edificio que funcionaba como sede principal de youtube esta llamada no era algo inusual ya que los reportes por vehículos los sospechosos son algo común en Estados Unidos en particular por la creciente tendencia de vivir en sus propios vehículos que tienen muchas personas que no pueden acceder a una casa o que no pueden pagar los altos costos de vida que implica vivir en ciertas zonas al llegar al lugar e iluminar el auto sospechoso con sus linternas los oficiales vieron que una persona se encontraba adentro posiblemente preparándose para dormir ahí mismo en el estacionamiento motivo por el cual las ventanas estaban tapadas con unas telas y antes de identificar a la persona e intentar conversar con ella los oficiales buscaron el número de la placa del auto para ver que otra información podían obtener del sospechoso así se enteraron que el auto le pertenecía a una mujer que había sido reportada por su familia como desaparecida tan solo dos días atrás y tras acercarse más e intercambiar algunas palabras con ella los oficiales identificaron a la mujer que iba dentro del auto como Nassim Nahaf Yagdan de esta manera hablaron un poco con ella para confirmar si estaba bien y como la chica se veía ilesa y calmada además de que cooperó con todo lo que los oficiales le pidieron como responder si estaba tomando su medicación y que si no tenía intenciones de hacerse daño los oficiales decidieron dejarla en paz ya que Nassim no era una niña tenía 38 años además ella aclaró que decidió irse de casa para cambiar de aires ya que no se sentía a gusto con su familia y que había estado buscando trabajo por la zona esta conversación tranquilizó bastante a los oficiales pero sin embargo estos antes de irse le pidieron a Nassim su nuevo número de teléfono prometiéndole que no lo iban a compartir con su familia si ella no deseaba ser encontrada pero que le harían saber que ella estaba bien y que no deseaba ser contactada tras esto los agentes se marcharon claro pasa que si es verdad si la ves bien y no y te responde y copeta y que esto y lo otro yo creo que hicieron miedo porque si más no podían hacer o sea si nadie imaginó lo que iba a hacer después de ahí dejando a la mujer sola en el estacionamiento sin tener la más mínima idea de que acababan de hablar con una persona que planeaba cometer una masacre al día siguiente el 3 de abril de 2018 unos minutos después del mediodía la policía de la ciudad de San Bruno California recibió múltiples llamadas de alarma relacionadas a un incidente en las sedes de youtube estos reportes afirmaban que estaba ocurriendo un tiroteo uno de los primeros en llamar fue un empleado de la compañía quien aclamaba no saber cuántos heridos sabían ni cuántas personas podían estar cometiendo aquel ataque solo mencionó haber visto una mujer que tenía un arma en su mano mientras yacía en el suelo uno de sus compañeros de trabajo con una gran mancha roja en el abdomen la mujer que más adelante fue identificada como Nassim Nahafi en las primeras noticias del suceso por sus orígenes de medio oriente se dijo que su ataque fue impulsado por sus creencias religiosas extremistas ya que en ese tiempo en el mundo estaban sucediendo bastantes atentados de esta naturaleza pero este era diferente ya que se cree que el objetivo principal de Nassim era arrebatarle la vida a la máxima cantidad de empleados que formaban parte de la empresa y según testigos el día anterior la mujer había sido vista practicando su puntería en un campo de tiro cercano a Mountain View Nassim llegó a las oficinas de YouTube faltando unos 30 minutos para la 1 de la tarde al parecer había ingresado por uno de los aparcamientos privados de la empresa y a partir de ahí caminó directo hacia un patio a cielo abierto donde varios empleados estaban tomándose un receso y comiendo sus almuerzos es así como al llegar a una distancia mínima de todos los inocentes trabajadores Nassim sacó una pistola que había comprado hace unos meses una Smith & Wesson 9 milímetros semi automática y comenzó a disparar múltiples veces de manera aparentemente aleatoria en contra de todo aquel que tuviera enfrente para este momento la policía ya estaba enterada de la situación y tanto el sheriff del condado como varias entidades publicaron en las redes advertencias para que las personas al lugar se mantuvieran alejadas pues había un tiroteo activo cuando por fin la policía llegó al lugar ya no había mucho que pudieran hacer para neutralizar a la tiradora pues al ingresar al lujoso edificio de la compañía comenzaron a registrar el lugar en busca de supervivientes o personas que estuvieran escondidas y mientras hacían esto encontraron el cuerpo de Nassim Nahafi sin vida en uno de los corredores del edificio producto de un disparo de su propia arma y seguramente la mujer tomó esta decisión cuando ya empezó a escuchar las sirenas de policía rondando por el área como resultado de este ataque tres personas que trabajaban en youtube sufrieron heridas de balas provenientes de los disparos de Nassim también hubo otra persona herida a causa del pánico y el caos que se desató mientras todos trataban de huir de las oficinas y aunque no lo creas este caso terminó de manera no tan trágica como podrías haber pasado pues las cuatro personas heridas fueron trasladadas de inmediato al hospital general de san francisco y sus vidas pudieron ser salvadas sin que ninguno sufriera daños permanentes a excepción de las secuelas psicológicas que les pudiera haber causado el ataque claro bueno o sea les salió todo para el orto menos mal no o sea no solo hacían videos que eran una mierda sino que también como terrorista terminó siendo una mierda también porque fue muy muy pete pero bueno por un lado mejor ahora que lucas de mierda ¿no? porque yo pienso el momento que ella estaba viajando para las oficinas de youtube y tenía el arma en un momento no se le pasó por la cabeza de decir bueno pará ya llegué muy lejos ya fue mejor me retiro mejor me voy no me voy a arruinar la vida y claro cuando llegó llegó todo el equipo SWAT la policía todo ya no tenía nada más nada que hacer o sea ni en pedo no iba a poder enfrentarse con ellos ni ahí pero qué boludo qué manera de terminar de forma muy patética tu vida ¿no? o sea jugártela así en su investigación la policía negó la primera versión del padre de Nassim diciendo que ellos no estaban al tanto de que la mujer podía ser un peligro para los demás ni que tuviera un arma ya que tenían registro de que el hombre había avisado de todo esto cuando reportó a su hija como desaparecida sin embargo la información aquí no es clara así que es difícil culpar a los padres de Nassim así como también a los oficiales que la detuvieron el día anterior ya que saben cómo es la gente en internet y muchos dijeron que la policía hizo mal su trabajo al no hacerle un chequeo psicológico en condiciones a la mujer o registrarle el auto en busca de armas y si mi abuela tuviera bigotes fuera mi abuelo este argumento no tiene el más mínimo sentido ya que en todo caso si a esta mujer le hubieran quitado el arma esta hubiese encontrado cualquier otra forma de llevar a cabo esta masacre ya que en Estados Unidos si pero más allá de eso yo creo que los policías actuaron bien o sea si realmente vos ves el video y la ves normal la ves rara ni extraña no pensás que iba a ser después lo que iba a ser o sea o lo que estaba pensando realmente o sea para mi actuaron bien siempre hay armas por doquier eso es todo por este video y si te gustó te recomiendo que buen video el caso de Jeff Wise un chico con unas ideas bastante retorcidas hasta más que las de Nassim y para ganar notoriedad este también decidió llevar a cabo un acto bastante horrendo solo que lamentablemente este sí que se cobró víctimas fatales bueno vi a su amigo que acabamos de ver muy de loquita de Chimperbuencha y hoy aprendí bastantes cosas y que mujer tan extraña y rara la verdad a ver pensar diferente no es malo lo malo es querer obligar a las personas a pensar diferente claro exactamente eso mismo a ver esta mujer se tomó muy literal la típica frase de si me desmotizan el video voy a incendiar las oficinas de YouTube sí y se tomó muy a pecho la mirada de cara de ella demuestran que no estaba bien mentalmente lástima que nadie en la casa lo notó sí ciertamente necesitaba para mí ayuda especial porque se notaba que era totalmente incoherente lo que ella quería pretendía y te das cuenta que necesitaba ayuda profesional pero bueno nada más nada que decir amigos terrible video de fútbol me encantó si quieren que vean algún video en particular me dejan abajo en manteja de comentarios loquitas nada que decir espero que anden muy bien me dejan me dejan me dejan